En el cielo está mi madre Aunque algunos me desprecien, yo le canto con el alma Aunque algunos les molesté, María fue coronada Aunque algunos les molesté, María fue coronada Por los ángeles del cielo, María fue coronada Por los ángeles del cielo, María fue coronada En el capítulo 12, del libro de Apocalipsis Se encuentra una mujer, por los ángeles rodeada En la luna está parada, corona de su cabeza Es María la vida esclava, corona de su cabeza Es María la vida esclava, corona de la María María fue coronada Por los ángeles del cielo, 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 María fue coronada Mi madre, María coronada La madre de mi Señor, María coronada María, María coronada Los ángeles del cielo, María coronada